¡Boo! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Mami! ¡Tengo miedo! ¡Ey! ¿Qué pasó, cariño? ¡Monstruo debajo de mi cama! ¡Oh! Aquí hay una lámpara de noche de Huggy Wuggy para mantenerte a salvo. Está bien. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ah! Estoy sacudiendo su cama para asustarla. ¡Ahhh! ¿De nuevo? ¡Debajo de la cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Una escalera? ¡Ja, ja! ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¿Y qué hay de mí? Mi diente de leche. Lo estoy guardando para el hada de los dientes. ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Shh! El hada de los dientes está aquí. Voy a tomar su diente ahora. ¡Ups! Casi la despierto. ¡Cuidadosamente ahora! ¡Ay! ¡Lo tengo! Lo reemplazaré con una moneda de oro. ¡Mmm! ¡Sí! Ahora estoy rociando un poco de polvo de hada sobre ella. ¡Buenas noches, cariño! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Te voy a atar! ¡Veamos el regalo del hada de los dientes! ¡Guau! ¡Tanto oro! ¡Tanto oro! ¡Soy rica! ¡Vamos a cortar el pelo de esta Barbie! ¡Sí! ¡Esa es mía! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Oh! ¡No! ¡Nah! ¡Oh! ¡Estas dos! ¡Estoy harta! ¡Oh! ¡Ey! ¡Aquí tienen un juguete de peluquero para ustedes, chicas! ¡No más cortes de pelo de Barbie! ¡Oh! ¡Aquí hay plastilina para el cabello! ¡Y tijeras de juguete! ¡Ahora ustedes pueden cortar el pelo de plastilina! ¡Oh! ¡Rasurarlo todo! ¡Estoy cortando un poco de plastilina! ¡Poniéndolo dentro del muñeco! ¡Y mira! ¡Está creciendo! ¡Estás recibiendo un nuevo peinado! ¡Tengo una idea mejor! ¡Le cortaré el pelo! ¡Aquí va! ¿Por qué estás cubierta de tierra, nena? ¡Oh! ¡Cámbiate a este vestido! ¡No! ¡No me gusta! Luego pon el vestido en la lavadora. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya sé! ¡Cartón hecho a mano para que parezca un... ¡Monstruo! ¡Hora de cambio! ¡Vamos a poner esto en el lavado! ¡No! ¡Yo lo pondré! ¡Y todas las demás prendas también! ¡Bup, bup! ¡Sí! ¡Está empezando! ¡Buen trabajo! ¡Estaba destinado a ser mayordomo! ¡Me encanta! ¡Espero que te gusten mis manos sucias! ¡En tu camisa blanca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sólo tomaré este jabón y... ¡Oh, no! ¡El jabón rebota por toda la habitación! ¡Aterrizó en el baño! ¡Caramba! ¿Y ahora qué? ¿Cómo me deshago de esto? ¡Ni idea! ¡Ajá! ¡Aquí están sus juguetes viejos! Solo necesito esta pierna de bebé rota. ¡Increíble! Acabo de hacer unos moldes de ella. Ahora los estoy llenando con jabón líquido. ¡Listo! Dejemos que se endurezcan. ¿Jabones en forma de pierna? ¡Listos! ¡Te escoge! ¿Este? ¡No! ¿Uno pegajoso? ¡No! ¡Este! ¡Me gusta este! ¡Déjame limpiarme! ¡Yo también me limpiaré y luciré jabonoso otra vez! ¡Oh, no! ¡Me saqué los dientes porque estaban sucios! ¡Los cepillaré! ¡Tallar, tallar, tallar! ¡Tengo que cepillarme! ¡Tomaré la pasta de dientes! ¡Tiraré la capa y exprimiré la pasta de dientes! ¡Divertido! ¡Mami, mami! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mira mi arte! ¡Es más, como un desastre! ¡Oh, sí! ¡Oye, mira esto! ¡Un dispensador de pasta de dientes de Parca! Solo pon el cepillo dentro ¡Y sale la pasta de dientes! ¡Y aquí hay un temporizador espeluznante! ¡Prepárate! ¡Cepíllate! Un poco de calidad a la hora del cepillado de mi nena y yo ¡Impresionante! ¡Ataquen espagueti! ¡Niños! ¡Cómete estos caracoles con un tenedor! ¡No, mami! ¡No! ¡Estos niños! ¡Ajá! Lo puse en un rollo de cartón para ponerlo en su sitio y pegué sus manos alrededor de los cubiertos ¡Se está cayendo, mami! Estará bien Mamá se está relajando con su... poción mágica ¡Tengo sueño! ¡Ah! ¡Me caí en el baño! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ayúdame a salir, mami! ¡Ah! Déjame intentar levantarte ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Está afuera! ¡Ah! Este asiento de inodoro es demasiado grande Aquí hay uno más pequeño ¡Y parece un monstruo! ¡Ven, cariño! ¡Wow! ¡Ruébalo! ¡No! ¡Aterrador! ¡No, no lo es! Me sentaré ¿Ves? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Feliz popó, entonces! Mezcla de helado gótico ¡Listo! ¡Ah! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vamos! ¡Se ha ido! ¡Vamos a divertirnos! ¡Estamos poniendo nuestras manos en la mezcla de helado! ¡Oh, cielos! ¡Esperen! ¡Atrapadas! ¡Oh, no! ¡Sí! Aquí hay un molde para paletas Le estoy poniendo gusanos de goma negros Después estoy vertiendo el resto de la mezcla de helado ¡Rellénalo! ¡Mete los palos! ¡Listo! ¡Prueben esto! ¡Wow! Aquí está el tuyo ¡Ah! ¡No! ¡Bueh! ¡Mmm! ¡Más para mí! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Cuac, cuac! ¡Me encanta la hora del baño! ¡Pero está tan sucia! ¡Useré esta esponja monstruosa! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi patito de goma se rompió! ¡Lo rompiste! ¡Ah! Bueno ¡Ya sé! Tengo una cuchara y un marcador Ahora estoy dibujando una araña en la cuchara Solo estoy bajando la cuchara al agua ¡La araña flotante está lista! ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Oye! ¡Estoy cubierta de... ¡Aaaaaaah! ¡No te preocupes! ¡Aaaaaaah! ¡Los chiles rojos picados están listos! Voy a verter capsul en mi hot dog ¡Upsi! ¡Me exprimiste la capsul! ¡Suficiente! ¡Oh! Aquí hay un dispensador de capsul ¡Es como un vampiro cerdito! Estoy presionando la palanca ¡Y sale capsul! ¡Mmm! 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 Para el toque final ¡Chile! ¡No! ¡Mi hot dog! ¡Mis reglas! ¡Oh cielos! ¿Qué es esto? Empujemos la palanca y veamos ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Estoy cubierta de capsul! ¡Oh cielos! ¡Algunos emamens! ¡Algunas leyes! Estoy llenando el inodoro con bocadillos ¡Listo! Déjame esconderme ¡Oye! ¡Bocadillos! ¡Me los voy a comer! ¡Detente! ¡Fiu! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡No! ¡Comer del inodoro! ¡No! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Guau! ¡Un inodoro de juguete con chispas! ¡Mmm! ¡Oh! Voy a tomar la última paleta ¡La tengo! ¡Oye! Gracias por la última paleta También la estoy cubriendo con chispas ¡Deliciosa! ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Mírala! ¡Nom! 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 ¡Oh! ¡Tiren de la cadena! ¡Mis uñas se ven desagradables! Solo usaré este pulidor ¡Oh! ¡Oh! ¡Las chispas están por todas partes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué dibujaste en tu cara con lápiz labial? ¡Yo estaba jugando! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Solo usaré este chocolate líquido para hacer lápiz labial negro para hacer lápiz labial negro ¡Siguiente! Poner la tapa y... ¡Ajítalo, nena! ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mami! ¡Comió lápiz labial! No, relájate Prueba este maquillaje ¡Genial! Me vendría bien un poco de rubor A mí también ¡Sabroso! ¡Tú también comiste eso! No es maquillaje ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Es caramelo! ¡Dulce! ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta ¡Sigue con nosotros! ¡Y hasta pronto! ¡Aquí está el hisopo! ¡Vamos a limpiar tus oídos ahora! ¡Bien! ¡Hace cosquillas! ¡Cielos! ¡Tanta cera de oídos! ¡Por supuesto! ¡Aquí están mis herramientas! Estoy usando la cámara de mi teléfono para hacer zoom y una herramienta para quitar la cera de los oídos ¡Hola, queridos míos! ¡Mua! ¡Mua! Sí, voy a secar todo el rosa ¡No! ¡No! ¡Estoy toda blanca ahora! ¡Allí! ¡Listo! Mira toda la basura de su oreja La estamos embotellando toda Y luego ponemos las botellas en los estantes ¡Lo mejor de los residuos! ¡Delicioso! ¡El pastel huele increíble! Voy a distraerlo ¡Tirando este coco! ¡Wow! ¿Qué fue ese ruido? ¿Alguien se cayó? ¡Déjame ver! Sí, tengo el cuchillo ¡Voy por ti, pastelito! Solo es un coco ¡Detente! ¡Los cuchillos están afilados! Pero... Este cuchillo de juguete no lo es ¿Ves? ¡Listo! ¡También es flexible! ¡También es flexible! ¡Bien! ¡Ahora comamos! ¡Papi! ¡Atrápame! Las esquinas de la mesa ¡Qué cosas son tan afiladas! ¡Tengo estas pelotas de tenis negras! ¡Las he colocado en las esquinas afiladas de la mesa! ¡Corre todo lo que quieras ahora! ¡Espera! ¡La casa está llena de bordes afilados! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Envolví a mi nena en burbujas! ¡Wow! ¡Parece inquieta! ¡Buen trabajo a mí mismo! ¡Wow! ¡Caramelos en el asiento del inodoro! ¡Deliciosos! ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo caramelos en el excusado? ¡Eso es un gran no! ¡Vamos a desecharlos todos! Tal vez pueda hacer algo para evitar que esto vuelva a suceder Voy a usar una botella de pegamento comestible Solo vierto unas gotas en el asiento del inodoro Y luego, esperemos ¡Tengo un plan! ¿Mordió el anzuelo a la sirenita? ¡Oh no! ¡Su lengua está pegada en el asiento del inodoro! ¡La tapa del asiento del inodoro está a punto de caerse! ¡No! ¡Ups! ¡Oh cielo, es tu lengua! ¡Mi lengua todavía está aquí! ¡Te tengo, mamá! ¡Mira estas figuras de gatitos! ¡Son tan lindos! ¡Ahora vayan a nadar, gatitos! ¡Que lo disfruten! ¡Wow! ¡Se convirtieron en gatitos de verdad! ¡Quizás también los convierta en verdaderos monstruos! ¡Vayan! ¡Ten cuidado con lo que deseas! ¡Oh no! ¡No me gusta esto! ¡Vuelve adentro! ¡Te voy a tirar abajo! ¡Oh no! ¡El agua está salpicando por todas partes! ¡Se está desbordando! ¡Rey Tritón! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sálvame! ¡Por favor, haga algo! ¡No se detendrá! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Usemos esta envoltura adhesiva! ¡Ahí está! ¡Todavía no he terminado! ¡Ahora vamos a bombearlo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No funcionó! ¡El agua sigue subiendo! ¡Oh! ¡Otra idea! ¡Llamemos a un amigo! ¡Es Super Mario! ¡Veamos! ¡Ya sé! ¡Necesitamos un destapacaños de inodoro! ¡Casi listo! ¡Ahora esperemos y veamos! ¡Está funcionando! ¡Voy a ponerme estos caramelos en los dedos! ¡Me los voy a comer todos! ¡No! ¡No lo hará, Sirenita! ¡Voy a aspirarlos a todos! ¡No más caramelos para ti! ¡A partir de ahora no se permiten caramelos! ¡Te estaré vigilando! ¡Mamá se está asegurando de que la Sirenita no coma dulces! ¡Nada de dulces! ¿Ese es tu caramelo? ¡Mmm! ¡Jabón! ¡La Sirenita parece nerviosa! ¡Bien! ¡Nada sospechoso! ¡Aquí no hay caramelos! ¡Ella no encontró los caramelos que escondí dentro de este mini inodoro! ¡Y el jarabe de chocolate en el dispensador de jabón! ¡Deliciosa! ¡Qué jugada tan astuta, Sirenita! ¡La Sirenita va a pescar en el inodoro! ¡Parece que ha atrapado algo grande! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es Pikachu! ¡Oh! ¡Es lindo! ¡Y tiene hambre! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes un pastel! ¡Aaah! ¡Mmm! ¿Eh? ¿Te comiste el plástico? ¡Pikachu parece feliz! ¡Esperen! ¿Pueden oír eso? ¡Alguien está llamando! ¡Deberíamos esconder a Pikachu! ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¡Solo somos el inodoro y yo, mamá! ¡Vete ahora! ¡Voy a usar el inodoro! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Es el inodoro Pika! ¡Pikachu electrocutó a mamá! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Pika! 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 ¡Pika mala! ¡Ven conmigo! ¡Me duele el estómago! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Pika! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Oh, no! ¡Ella está peor! ¡Ya sé qué hacer! ¡Se está llevando a cabo una operación dentro del submarino! ¡Venga conmigo, rápido! ¡Eres médica, ¿verdad? ¿Y a usted qué le importa? ¡A mí no! ¡Pero ayude a la sirenita! De acuerdo. Déjame ver. No está mal. Ahora revisemos. ¡No! ¡Bien, entonces! ¡Guau! ¡La voz de la sirenita es tan potente! ¡Les quitó los pantalones! Creo que sé lo que está pasando aquí. ¡Tadá! ¿Un inodoro? Ahora ven aquí. Deja que el inodoro doctor revise qué te pasa. Está tomando un tiempo. Parece que ha terminado. ¡Ew! ¡Oh, mira! ¡Hay un mini inodoro dentro del inodoro! ¡Aquí está tu medicina! ¡Guau! ¡Chispas de caramelo! ¡Y también hay una paleta! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahora se siente mejor! ¡Gira la ruleta para obtener la cobertura misteriosa! ¡Es la bacteria verde! ¡Es pesa y con resistencia! ¡Sacen sus paletas niños y sumérjanlas! ¡Prueben el sabor del futuro! ¿Les gusta? ¡Y hay más! ¡Adivinen qué! ¡Es larga y viscosa! ¡Felicitaciones! ¡Lotería de serpiente! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Vete! ¡Suu! ¡Corre, Sharkboy! ¡Corre! ¡La serpiente se mueve rápido! ¡Envenenamiento! ¿Qué pasó? ¡Es una mordedura de serpiente! ¡Parece venenosa! ¡Pero no te preocupes! ¡Saquemos el veneno! ¡Por favor, que salga todo bien! ¡Lo tenemos todo! ¡Ahora estás a salvo! ¡Pero, para estar seguros, vamos a inyectarte con antibióticos de caballito de mar! ¡Oh, no! ¡Tienes fiebre! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Te llevaremos al hospital! ¡Oh! ¡Tengo que harinar! ¡Rápido! ¿Eh? ¿Qué son estos? ¡Y no doy los esquividi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El caracol está absorbiendo la voz de Tritón! ¡El inodoro esquividi está saliendo! ¡El hombre televisión se encargará de esto! ¡Él sabe qué hacer! ¡Sí! ¡Él está pensando! ¡El hombre televisión está tirando de cada inodoro uno por uno! ¡Está funcionando! ¡Los monstruos están prohibidos en los inodoros! ¡Gracias por tu ayuda, hombre televisión! ¡Guau! ¡Es Mami Sirena! ¡Ella lo hizo! ¡No es ella la mejor! ¡La sirenita está sentada feliz en el trono de Inodoro! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Y ahora está atorada! ¡Aquí está el Rey Tritón al rescate! ¡Ese inodoro es demasiado grande para ti! ¡Pero qué hago! ¡No hay problema! ¡Mi infalible tridente se encargará de ello! ¡Esto es un salvavidas! ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¡Es lo que es! ¿Y qué has hecho? ¿Arrebatándoselo a un humano? ¡Muévete! ¡No necesitamos esto bajo el mar! ¡Pero los humanos sí! ¡Necesitamos un taburete para Inodoro! ¡Hurra! ¡Ahora sí que cabe! ¡Piedra, papel, tijeras, Inodoro! ¡Sí! ¡Gané! ¡Puedo comer algunos dulces del Inodoro! ¡Mmm! ¡Yo también quiero un poco! ¡Bueno, veamos qué hay dentro de este mini Inodoro! ¡Guau! ¡Tesoros! ¡Guau! ¡Interesante! ¡También hay dinero! ¿Qué están haciendo chicos? ¡Miren todo este desastre! ¿Y qué están esperando? ¡Límpienlo! ¡La limpieza es aburrida! ¡Me pone muy triste! ¡Alergia al polvo! ¡Bueno, quizás debería convertir esta actividad en algo divertido! ¡Cortemos esta caja de cereal por la mitad! ¡Y después insertemos un palo de barbacoa de un lado a otro! ¡Vamos a cortar una tira de papel de color! ¡Y cortemos algunas rendijas verticales! ¡Girémoslo así! ¡Luego pongámoslo en su lugar! ¡Asegurémoslo con tapas de botellas de plástico en cada extremo! ¿Pueden adivinar qué es esto? ¡Aspiradora de bricolage! ¡Es reciclada! ¡Vamos a probarla! ¡Guau! ¡Échenle un vistazo! ¡Limpia muy rápido! ¡Ahora es su turno! ¡Guau! ¡Buen trabajo, niños! ¿Algo interesante? Bueno, mira eso. Jugosos champiñones rojos. ¡Se ven sabrosos! ¡Listos para la recolección! ¡Conseguiré alguno! ¡Tengo uno! ¡Uh! ¡Estupendo! ¿Cómo estuvo? ¡Perfecto! Tritón se encogió. Y se cayó por el inodoro. ¡Se está cayendo por las tuberías! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Está muy oscuro aquí! ¿Qué es eso? ¡Me estoy asustando mucho ahora! ¡Una criatura se acerca y agarra al ratón! ¿Quién podría ser? ¡Espera! ¡Me pareces familiar! ¡Eres un pez scavenger! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Tengo algunas gomitas conmigo! ¿Te gustaría tener algunas? ¡Brindis, hermano! ¡Las mejores gomitas de la historia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! Traje una cuerda para rescatarte. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Te voy a extrañar! ¡No te olvides de mí, de acuerdo! ¡Mi único amigo se ha ido! ¡No olvidaré esta aventura! ¡Anímate! ¡No! ¡Dicen que esta casa está embrujada! ¡Ayúdenme! Relájate, niña. ¿Qué está pasando? No es obvio. La patética niña está atascada. ¿Qué tal este espeluznante asiento de inodoro? ¡No lo creo! ¿De dónde sacó eso? Bueno, no necesitamos esto. ¿Qué tal un lindo asiento para ir al baño? ¡Sí! Un poco de privacidad, por favor. ¿Eh? ¿Ese es un monstruo? ¿Dónde está? ¡Fuera de mi camino! ¡Debajo de la cama! ¿En dónde? No está aquí. ¿Eh? ¿Qué? Tengo una idea. ¡Espera! ¡El monstruo está aquí! ¿Qué? ¿Quieres que haga algo de bricolage? Bien, entonces. Tienda de campaña para dormir de bricolage. Ahuyentará a los monstruos. También asustará a los niños. ¡No! ¡No! ¿Qué es esta cosa? Déjame esto a mí. Por fin. No necesitas esto. Ah... Bueno, pero por supuesto necesitas algo que te haga sentir protegida. Aquí tienes. Ahí está. Una bonita tienda de noche. ¿Demasiado simple? Vamos a añadir algunas mariposas falsas. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mi favorita! ¡Mi duna! ¡Tengo tanta hambre! ¿Lista para un desafío de cocina? En cualquier momento. Entonces, cada una de ustedes tiene un temporizador. ¿Listas? ¡Comiencen! ¡Qué comida van a cocinar! Necesito huevos para mi receta. También leche y harina. Y un batidor de varillas. ¿Panqueques? Ahora que lo pienso, esto podría haber sido un pollo. Pero voy a mezclarlo con carne de cerdo y harina. ¡Ew! ¡Tomen nota! La presentación también importa. Necesitamos colorante para alimentos. Un bonito color para cada tazón de masa. ¡Wow! ¡Ew! Empecemos a cocinar. Ahora pongamos una cucharada de masa. Volteamos. ¡Hecho! ¡Quiero un poco! ¡Oh, oh! Todavía no. Puede que me lleve un tiempo. ¿Puedo tocarlo? No. ¡Panqueques sonrientes! Solo para ti. No sabes sonreír, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? De vuelta a mi obra maestra. Voy a añadir un poco de cápsula. Luego lo froto para darle más sabor. Ahora solo voy a hornear esto. Solo algunos toques finales y casi listo. ¡Oh! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¿Terminado o no? ¡Hora de la prueba de sabor! ¿Quieres probar mi pastel de pies? ¡Oh! ¡Pasteles de manos de colores! ¡Oh! ¡Esto sabe tan mal! ¡Ew! ¡Prueba esto! Interesante. Déjame ver. No está mal. ¡Soy una maestra de la cocina! ¡Ja, ja, ja! Oye, tú. Este cuchillo es para perdedores. Los maestros chefs usan esto. ¡Guau! ¿Segura? ¡Alerta de peligro! ¿Quién te dio ese cuchillo? ¡Oh, no! ¡Dame eso! Esto no es para niños. Para mí, entonces. Bueno, estos son aparatos aptos para niños que puedes usar. Pon la salchicha en la rebanadora. Cierra con cuidado. O, por lo contrario, presiona esto hacia abajo. Seguro y fácil. ¿Eh? ¿Eh? ¿Una cabeza de Barbie? Solo pasando el tiempo. No puedo hacer nada al respecto, supongo. Y un lindo corazón por aquí. ¡Oh, borrador! Bueno, no hay moros en la costa. ¡Mmm! ¡Sabroso! Oye, bicho raro. ¡Ups! ¿Qué tan perturbada estás para comer eso? Supongo que estoy aburrida. Vamos a aburrirnos juntas. Mmm. Esto huele bien. ¿Eh? ¡Oh! A ti también te gusta, ¿eh? Jeje. Tendré el sabor a queso. ¡Mmm! ¿Eh? ¿Están comiendo crayones? ¡Basta, niñas! Tenemos comida en casa. Les voy a conseguir algo. Gran pastel de borrador. ¿Qué les parece esto? Hice este pastel hace un millón de años. Soy la señora del tiempo. ¡Quiero probarlo! ¡Mi turno! ¡Mmm! Vamos a rebanar. ¿Eh? ¿No les gusta? Lo probamos, pero sabe a la era jurásica. Sí, lo sé. Solo escúpanlo. Demasiado tarde para echarse atrás ahora. ¡Levántate! ¡Algo me duele! A todos nos duele. ¡Mmm! Estás herida. Estoy de buen humor. Así que, lo trataré. Esto, para perdedores. ¡Oh! ¡Perfecto! Déjame preparar el sitio. ¿Dónde está mi herramienta de curación? ¡Ahí está! ¿Qué? ¡No! ¡Estoy bromeando! ¿Eh? ¡Tengo que actuar rápido. Esto me parece familiar. ¡Son míos! ¡Dámelos! Niña rara. ¡Me alegro de volver a sonreír. ¡Ahora vete! Tratemos tu herida, ¿de acuerdo? Déjame pensar. ¡Oh! De mis compras en línea. Bolsas de hielo de animales lindos. Y una bandita para niños. ¡Oh! ¡Gracias, abuela! Cuando quieras, cariño. ¡Tengan cuidado! ¡Wow! ¡Una gran botella de refresco! ¡Quiero un poco! ¡Ups! ¡Alerta de peligro! Niños, no intenten esto en casa. ¡Esto es peligroso! ¿Por qué lo hice? ¡Wow! ¡Qué desastre! Salida de agua. Niña fastidiosa. ¡No me culpes! Solo pienso en voz alta. Tal vez te haga una bebida especial. Elaborada con los ingredientes más seguros del mundo. ¿Quieres probar? ¡Uf! 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 ¿Qué pasó? ¡El calcetín está vivo! ¡Estás asustando a la niña! ¡Llévate eso! Seguro. ¡Adiós! ¡Veo lo que está pasando aquí! ¡Necesitas un dispensador de bebidas de la abuela! ¡Guau! ¡Estilo vintage! ¡Hecho con amor! ¿De verdad? ¡Yo era una corredora de velocidad en mi época! ¡Me estoy oxidando! ¡Oh, no! ¡Mi osito de peluche! ¡Se ha ido! ¡Que alguien ayude! ¡Merlina! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Salva a mi oso! No fue culpa mía. ¿Cuál de estas son fresas? ¡Ah! ¡Estas! ¡Tarta de fresas perfecta! Los ojos de la abuela están empeorando. ¡Eres mi única esperanza! ¡Por favor! ¡Qué conmovedor! Bien. Veamos qué puedo hacer. ¡No! Ha expirado. Ahora, haz tu parte. Saca el hígado del oso. ¡No! ¡Sácalo! Necesito energía. ¡De acuerdo! ¡Aquí va! ¡Qué lenta! Dame eso. ¡Ew! ¡Está totalmente muerto! ¡Mira! Relájate. Aún no he terminado. Creo que esto es el causante. ¡Eso parece! Vámonos. ¿Dónde está mi dentadura postiza? Abuela, detente. Justo ahí. ¡Oh! ¡Las jóvenes humanas! Y mi dentadura postiza. Y mi dentadura postiza. Bien. Puedo ir mejor. ¡Auch! ¡Me duele el pie! ¡Oh, mira! ¡Oh, no! No te preocupes. Le voy a prestar mis sandalias. Aquí tienes. Póntelas. ¡Oh! Cariño, ¿estás bien? Ahora tengo piedritas en la frente. Y mis rodillas también están hinchadas. Entonces pongamos frescuritas. Esto no picará. ¡Oh! Y una cosa más. Estas almohadillas para los pies. Se pegan a tus plantas. ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Ahora pruébalas. ¿Duele? ¡Oh! 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 ¡Los míos me duelen! Por supuesto. Tenemos un par para papá también. Ten. Eres la mejor. ¡Ew! ¡Un charco de slime! ¡Qué asco! Hagamos algo divertido. ¿Ves estos pop-its? Ahora pon tus pies sobre ellos. Luego, hacemos lo imposible. ¡Tadá! Sandalias pop-it que pueden o no funcionar. ¡Son lindas! ¡Me encantan! ¡Hula! ¡Oh! ¡Pegajoso! ¡Oh, oh! ¿Qué tiene de gracioso? Ten. ¿Para qué sirven? No es mi cumpleaños. ¡Oh! Ya veo a lo que te refieres. ¿Es esto lo que estabas pensando? ¡Lo tienes! ¡Sí! Sandalias extrañas de bricolage. ¡Mmm! ¡Delicioso refresco de naranja! ¡Oh! ¡Ups! Me senté en tu botella de jugo. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¡Ajá! Déjame ignorar tu pregunta y hacer algunas manualidades para ti. ¿A quién te recuerda el cabello azul? ¿A nadie? ¡Espera y verás! ¡Haggy Waggy! ¿No es lindo? ¡Guau! ¡Bebida! ¡Guau! ¡Genial! ¡Vaso, por favor! Aflojemos la tapa para que el refresco fluya. ¡Mi bebida favorita! ¡Mmm! ¡El refresco con sabor a Hagi! ¡El mejor! ¡De acuerdo! ¡Vamos a montar la tienda! ¡Oye, papá! ¡Mira! ¡Mi chaleco tiene un agujero! ¡No hay problema! ¡Mi chicle se encargará de eso! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Yu! ¡Ahora tengo que pensar en algo! ¡Oh! ¡Vamos a hacer algo creativo! ¡Perfecto! ¡Cortémoslos con precisión como donas! ¡Y usemos una cintilla de nylon para unirlas! ¡Firmemente! ¡Bloqueadas en su lugar! ¡Sigue adelante hasta que se vean así! ¡Guau! ¡Un traje de baño! ¡Sí! ¡No es un chaleco salvavidas! ¡Así que no intentes esto en casa! ¿De acuerdo? ¡Oh, no! ¡Mi cara está toda roja! ¡Arde! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Oh! Ya que estamos al aire libre, hay una planta que conozco que puede tratar las quemaduras solares. ¡Vamos a conseguir un poco! ¡Tú! ¿Cómo te atreves a usarlas en mí? ¡Lo siento! ¡Déjame en paz, monstruo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿Oh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Vamos a cortar esta bola apretable! ¡Y luego transferimos toda el agua con las esferas en una bolsa resellable! ¡Ahora las trituramos todas para gelificarlas! ¡Calmará tus quemaduras solares! ¡Aquí tienes! ¡Vamos a darle un buen uso a tu juguete! ¡Ok! ¡Probémoslo! ¡Genial! ¡Guau! ¡No voy a cortarte de nuevo! ¡Está bien! Solo pídeme ayuda la próxima vez. ¡La mejor fruta de verano! ¡Es muy refrescante! ¡Aquí tienes! ¡Te reto a usar este tenedor! ¡Ah! ¡No! ¡Desafío esta sandía en su lugar! ¡Deliciosa! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Se la terminaste toda? ¡Sí! ¡Se terminó! ¡Oh! ¡Me ganaste! Voy a usar esta herramienta de frutas dos en uno. Ahora vamos a empezar. ¡Mira! ¡Cubos de sandía! ¡Hay trozos pequeños! ¿Quieres un sabor y textura extraños? Rociemos caramelos sobre la sandía. Luego sumérgela en mini bolitas de dulce. ¡Guau! ¡Otro desafío! ¡Paletas de frutas de verano extrañas! ¡Vamos a probarlas! ¡No es tan mal! ¡Ah! ¿Cómo usaré mi piscina ahora? ¡Oh! ¡Me olvidé de revisarla! ¡Oh! ¡Pero puedo usar este chicle masticado para parchar el agujero! ¿Crees que va a funcionar? ¡Ahora vamos a inflarla! ¡Está tardando tanto! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Mira eso! ¿Te imaginas lo que voy a construir? ¡Adivina bien! ¡Tadá! ¡Piscina de bricolash! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Oye! ¡Es verano, mamá! ¡Ven y únete a mí! ¿Por qué no? ¡Guau! ¡Un unicornio arcoiris! ¡Me encanta! ¡Oye! ¿Cómo vas a quitarlo ahora? ¡Ajá! ¡Usemos cinta adhesiva de doble cara! ¡Funcionó! ¡Pero esta es mi infancia, mamá! ¡Ahora estoy triste! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Déjame hacer algo que no debería hacerse en la vida real! ¡Quemaduras de sol! ¡Esto está mal, mamá! ¿En serio? ¿Cuál es tu trauma infantil, mamá? ¡Lo siento, niña! ¡Sólo es un simulacro! ¡Oh! ¡Llevemos esto a un nuevo nivel de locura! ¡Shh! ¿Sabes lo que va a pasar ahora? ¡Esperemos! ¡Despierta! ¡Mírate! ¡Qué es tan gracioso! ¡Oh, no! ¿Qué les pasa? ¡Están profundamente dormidos! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Mami! ¿Qué? ¡Mira ya! ¡Tengo mucho miedo! ¿Lata de refresco vacía? Tal vez pueda hacer algo con esto. Pongo un dibujo de su personaje favorito contra la lata. Y hago agujeros a través de él. ¡Tadá! Ahora necesitamos mini luces LED para ponerlas dentro. Échale un vistazo. ¡Una lámpara de noche! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahuyenta los malos espíritus! ¡Guau! ¡Efectivo! ¡Sí! Pobre chico, jugando con su amigo imaginario de nuevo. ¡Oh, no! Cosas asquerosas. ¿Y vas a entrar sin más? ¡Mira lo desastrosa que está nuestra alfombra ahora! Fue culpa mía. En lugar de enojarme, ¿por qué no hago algo al respecto? ¿Tienes idea de lo que estoy tramando? Yo tampoco. Pero... Vamos a llenar estas botas con jabón espumoso y brillo. ¡Guau! ¡Mira lo bonitas que están! ¡Está listo! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Pero por qué? ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Jabonoso! Pruébalas. ¿Ves? Limpia tus pies en poco tiempo. Ahora aquí hay una toalla para secarlos. ¡Perfecto! ¡Eres la mejor mamá! ¡Vamos a hacer una broma! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡La silla está rota! ¿Qué hago? ¡Ajá! Usemos esta carretilla. Echamos una toalla de playa. Hagámoslo cómodo. ¡Piu! ¡Ahora esperemos por algo de drama! ¡Guau! ¿Oh, drama? De acuerdo. Estoy muy triste ahora. ¡Oh, no! Así comienza el drama. ¿Qué tal una aventura? Y el viaje de los fideos de piscina ha llegado a su fin. ¡Ahora toma asiento! ¡Sí! ¡Genial, papá! ¡Mi hot dog! ¡Ups! ¡Ups! ¡Mira lo que has hecho! ¡Dame eso! ¿Por qué lo hiciste? Las voces me dijeron que lo hiciera. ¡Pobre niña! Vamos a arreglar esto. ¿Qué tal un protector solar en forma sólida? Vierto un poco en un molde de hielo. Sí, necesito mucho protector solar. Lo congelo. Vamos a revisar. ¡Mira! ¡Ahora está duro! Prueba esto. ¡Guau! ¡Bloqueador solar! ¡Oh, es genial! Y estoy protegida. ¿Por qué está este hielo blanco? Lo usaré de todos modos. ¡No puedo esperar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Oh, tengo sueño! ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡No puedes dormir ahí! ¡Vamos ahora! ¡Nah! ¡Estoy cansada! Hmm... ¡Pensé en algo! ¡Usemos esta piscina inflable como cama! ¡Arrojo algunas almohadas dentro! ¡Entonces! ¡Tadá! ¡Cama de piscina de bricolage! ¡Guau! ¡Perfecto para la noche! ¿Lo ven? ¡Ya está oscuro! ¡Buenas noches! ¡Shh! ¡Shh! ¡No lo despiertes! ¡Desayuno en la cama de la piscina! ¡Ven! ¡Levántate ahora! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Perfecta para el clima! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Yo también quiero! ¡Voy a conseguir una! ¡Eh! ¡Esa es la última! ¿Cómo te atreves a comer la paleta helada de la niña? ¡Mira! ¡Ella está tan roja y enojada! ¡Ah! ¡Hagamos algo al respecto! Llama a un adulto para que haga una hendidura en la caja de jugo. No lo haga solo, ¿de acuerdo? Deslicemos dentro un palito de paleta y congelemos. ¡Ahí lo tenemos! ¡Oh! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Aquí está tu paleta de hielo! ¡Increíble! ¡Yum! ¡Guau! ¡Genial! ¡Está demasiado brillante! ¡Me duelen los ojos! ¡Le falta algo! ¿Por qué no le doy mi gorra? ¡Ten! ¿Qué te parece? ¡Mejor! ¡Seguro! ¡En realidad no! ¡Está arruinando mi peinado, papá! ¿Ves? ¡No me gusta! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Mi gorra de béisbol favorita! ¡Ahora tienes que lavar esto! ¿Por qué yo? ¡Ah! ¡Sosten esto! ¡Vamos a destruir una gorra perfectamente buena! ¡Tadá! ¡No necesitamos eso! ¡Todo lo que necesitamos es esto! ¡Una visera para el sol! ¡Yupi! ¡Así está mejor! ¿Qué tal un poco de algodón de azúcar? ¡Mamá hizo un gran trabajo! ¡Ah! ¡Burbujas! ¡Wow! ¡Ups! ¿Estás bien? ¡Mis burbujas se han acabado! ¡No hay problema! Podemos hacer una solución de burbujas. Simplemente mezclemos glicerina y jabón. Y vas a necesitar un adulto para hacer el siguiente paso porque este cortador está afilado. Quitemos la parte superior, insertemos algunos popotes y sujetemos un ventilador práctico. Ahora, vamos a ponerlo a prueba. ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Ajá! También podemos usar hilo y palitos de helado. ¡Observa! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Llegó el verano! ¡Las gafas puestas! ¡Ah! ¡Bebidas frías! ¡Oh, no! ¿Qué te pasó? ¿Quemaduras solares y piel seca? ¡Yu! ¡Escamas de piel! Yo me encargaré de eso. Usemos este rodillo de pelusa. Hagámoslo rodar muy suavemente. Y usa gel de aloe vera para calmar las quemaduras solares y la piel seca. ¡Sí! ¡Se siente mejor! ¡Gracias, mamá! ¡Cariño, muerte! Tengo una solución probada y comprobada. Déjame aplicar un poco en tu cara. ¡Calmante! ¡Wow! ¡Funcionó! Protege tu piel esta temporada de verano. ¿Tú tienes también una foto familiar como esta? ¡Un momento! ¡Vamos a retocarla a la antigua! ¡Ese soy yo! ¡Oye, cariño! ¿Cuidas a las niñas, de acuerdo? ¡Oh, no! ¡Mamá se fue! Y es el padrastro quien las estará cuidando. ¿Saben cómo? ¡Pero por supuesto! ¡Pegándolas con cinta a la pared! ¡Fácil, ¿cierto? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Miren allá! ¡La caja misteriosa se está moviendo! ¡Wow! ¡Es su papá! ¡Y estoy aquí para salvar más a las dos! ¡Usaré este cortador de pizza! ¡Un corte! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Y quieren que cuides al padrastro también! ¡Bienvenidos a Trucos de Padres! ¡Papá versus padrastro! ¡Oh, no! ¡Hay un erizo suelto! ¡Qué lindo! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Ups! ¡Una púa de erizo! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Padrastro, ayúdame! ¿Qué debemos hacer? ¡Fácil! ¡Déjamelo a mí! ¡Marcaremos el lugar! ¿Lista? ¡No va a doler! ¡Oh, no! ¡La puerta se está cayendo! ¿Qué? ¡Es papá súper brillante! ¡Déjame ver! Tengo una solución especial. Solo tenemos que aplicar un poco de esta sustancia pegajosa alrededor del área afectada. ¡Soplamos para que se seque rápidamente! ¡Y cuando esté seco, lo retiramos con cuidado! ¡Y ya no está! ¡Venganza! ¡Voya! ¿Pisar al erizo? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Duele! ¡No puedo caminar! ¡Son demasiadas! Ahora el padrastro sabe lo mucho que lastiman las púas de erizo. ¡Mira! ¡Qué pies tan sucios! ¡Oh, no! ¡Está saltando en el sofá! ¡Ups! El padrastro ya vio el desastre. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Adivinas? Así que te gusta jugar con tierra. Te voy a plantar en una maceta. ¡Toma! ¡Sostén esta planta! ¡Oh, no! Pero papá está aquí para el rescate. Y tiene un par de botas. Toma mi mano y ponte las botas. Esta es una forma divertida de lavar tus pies sucios. Necesitamos mucha soda y algunos amigos blanditos. ¡Y mentos! ¡Mueve tus pies mientras esperas! ¡Gracias, papá! Mientras tanto, el padrastro está ocupado viendo televisión. ¡Hagamos una broma! ¡Buena idea! ¡Agáchate! Vamos a quitarle su bota a vaso. ¡Ahora cámbiala por tu bota! ¡Oh, no! ¡El padrastro la está bebiendo! ¡Este refresco sabe terrible! ¡Qué buena broma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Terminaste de apagar las velas! ¡Entonces ya no necesitamos el pastel! ¡Oh, ahora la niña cumpleañera está triste! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Mil veces mejor que el pastel! ¡Guau! ¡Una patineta! ¡Pero espera! ¡Antes tengo que estrenarla! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡El padrastro está usando la patineta como si fuera su cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Alerta de accidente! ¡Guau! ¡El padrastro cayó sobre los regalos! ¿Estarán bien? ¡Bueno! ¡Vamos a revisarlos! ¿Tú cómo estás, padrastro? ¡Genial! ¡Oh, mi teléfono está sonando! ¡Hola, cariño! ¿Me extrañas? ¡Qué feo cumpleaños! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, mira! ¡Papá está aquí! ¿Por qué tan triste? ¡Barbie perdió sus piernas en un accidente! ¿Hay algo que podamos hacer? Apuesto a que papá tendrá una brillante idea. Colócal a Barbie sin piernas en un tazón con arena, algunas piedritas y silicona caliente. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Guau! Barbie acaba de convertirse en una criatura mítica. ¡Una Barbie centauro! ¡Qué mágico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yelly beans de colores! ¡Qué manera de comerlos! ¡Ups! ¿Qué pasa? ¡Uno se fue por el estómago! ¿Qué es eso? ¿Te estás atragantando? ¡Apresúrate! ¡Necesita tu ayuda, padrastro! ¡Siempre estoy aquí para ayudar! ¿Sosteniendo la boca abajo? ¡Y también sacudiéndola! ¡Esto funcionará! ¡Su reloj está en alerta roja! ¡Está enviando una señal de auxilio! ¡Apúrate, papá! ¡Haz algo! ¡Detente! ¡En caso de atragantamiento, esto es lo que hay que hacer! ¡A esto se le llama maniobra de Heimlich! ¡Mira! ¡Ya salió el Jelly Bean! ¡Pero cayó en la boca del padrastro! ¡Ahora estás a salvo! ¡Hey, chicos! ¡Miren! ¡El padrastro se está atragantando! ¡Ayúdenlo rápido! ¡Hagan la maniobra de Heimlich! ¿Vieron eso? ¡Funcionó! ¡El padrastro no puede creerlo! ¡Me salvaste! ¡Eres un genio! ¡Estoy tan conmovido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Helado de fresa con un cono de azúcar! ¡Alguien viene! ¡Oh! ¡Es el padrastro! ¡¿Qué? ¿A dónde se fue con tu helado? ¡Oh! ¡Pobre de ti! ¡Gracias por el helado! ¡Qué rico helado! ¡Alguien está en los arbustos! ¡Es papá soldado! ¡Y tiene una deliciosa receta! ¡Nutella! ¡Oreo! ¡Leche condensada! ¡Y chispas de colores! ¡Guau! ¿Qué será eso? ¿Y una colita? ¡Mira! ¡Es un pez! ¡Un dulce bocadillo nadando! ¡Yupi! ¡Qué bonito pez! ¡Y delicioso! Este tipo luce familiar. ¿Lo conoces, papá? ¿Eh? No, pero lo conoceremos. ¡Veamos! Este cono va en su cabeza. ¡Oh, oh! ¡Se dio cuenta! ¡Y cree que lo hizo el padrastro! ¡Yo no! ¡Sienten mi poder! El hombre del helado, he oído que es un tipo rudo. Aunque parece dulce y abrazable, busca justicia. Y la justicia se sirve fría. ¡Padrastro caído! ¡Disfruta de tu helado! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Una torre de guisantes verdes! ¿A qué juegas? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Bolos! ¡Chusa! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Este trofeo es mío! ¡Esa planta se acaba de mover! ¡Mira! ¡Es papá! ¡Qué buen camuflaje! ¡Y está listo para algo divertido! ¡Sí! Ahora papá va por las latas. ¡Y mira lo que tiene! ¡Un hilo! ¡Ha atado las latas! ¿Y qué es eso? ¡Va a rellenar las latas con piedritas! ¡Las está apilando! ¿Listo? ¡Es el turno del campeón! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora es mi turno! ¡Ups! ¡Falló! Pero aún así, papá tiene un plan. ¡Chusa! ¡Sí! ¡Gané! ¡El trofeo es mío! ¡Se suponía que eras mi bola de la suerte! ¡Me fallaste! ¡La pelota rebota en las paredes! ¡Aquí va! ¡Oh no! ¡La pelota golpeó al padrastro! Bueno, no fue culpa suya, chicos. ¡Ahora es un campeón dormido! ¡Aquí tienes tu trofeo! ¡Guau! ¡Cuánta velocidad! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Un efecto dominó de eventos catastróficos! ¡Mi bello rostro! ¡Está todo mojado! ¡Pero fue un accidente! ¡Pagarás por esto! ¡Espera! ¡Pero su bicicleta está rota! ¡Lo sé! ¡La repararé! ¡Aquí tienes! ¡Una llanta de metal! ¡Será suficiente! ¡Qué moderna! ¡Nos vemos! ¡Oh no! ¡No otro accidente! ¡Parece que esta vez está gravemente herida! ¿Estás bien? ¡Oh oh! ¡La rodilla raspada lo dice todo! ¡Parece que duele! ¡Pero tengo una idea! ¡Yo también tengo una herida en la pierna! ¡Así que te voy a prestar mi tirita personal! ¡Esto también te ayudará! ¡Toma! ¡Úsala! ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡Oh! ¡Es Batman! ¡Pero ¿por qué? ¿Estás bien? ¡Es papá Batman! ¡Es un superhéroe disfrazado! ¡Y también tiene ideas divertidas para tratar una herida! ¡Un desinfectante para prevenir la propagación de gérmenes! ¡Y tiritas divertidas! ¿Pero a dónde se fue? ¡Oh mira! ¡También arregló tu bicicleta! ¡Gracias papá! ¡Ayuda! ¡Aquí tienes un chupete para mantenerte tranquilo! ¡Pasen un buen día! ¡Escuchen mi última composición! ¡Oh sí! ¡Bellísima! ¡Padrastro! ¡Necesito ayuda! ¿Puedes sacarme este lego de la nariz? ¡No puedo quitarmelo! ¡Por favor! ¡Es fácil! ¿Verdad? ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Que sean dos! ¡Cuanto más mejor! ¿Verdad? ¡Está bien niña! ¡Nos vemos! ¡Supongo que tendrás que hacerlo tú misma! ¿O tal vez vendrá la ayuda? ¡Papá hace su entrada triunfal! ¡Ahora pídele ayuda! ¡Fácil! ¡Mira! ¡Tengo un amigo aquí que nos va a ayudar! ¡Mira su cola! ¡Tal vez las cosquillas ayuden! ¡Veamos si funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Funcionó! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Y también puedo respirar! ¡Gracias papá! ¡Oh oh! ¿A dónde va el señor zorrillo? ¡Se está escapando! ¡Eh! ¡Oye! ¡Vete! ¡Ten cuidado! ¡Uh! ¡Apesta! ¡Y piso un lego lleno de mocos! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!